¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Tuxativa y seguimos... ¡Ay, carajo! Seguimos en... ¡Seguro gato! Seguimos en LEGO Undercity y como mierda se ve esta huevada Muy bien, ya conseguimos 30.000 ladrillos, la verdad es un dolor de huevos Me morían unos 15 minutos Y ahora a construir Mira, 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 mira como estoy todo la fuente del LEGO Mira, mira como construyo, eh Le voy a decir una cosa Si esto sigue así con buscar piecitas Me voy a desanimar en seguir subiendo, la verdad Porque es un... Créeme, es un dolor de huevos en eso de buscar ladrillos para ir a la siguiente misión Yo soy la persona que está en contra con eso de que tienes que montar dinero O hacer esto para ir a la siguiente misión Es una porquería para mí En lo personal, es una huevada Y digo que yo estoy en contra de eso Y espero que este juego no tenga eso, ¿no? Porque si no sería una estupidez, ¿no? No, o sea, no Yo no sabía que LEGO tenía ese modo de juego, ¿no? De que, bueno, termina la misión y... Pero, no, no Si es así, gente Por más chévere que ese juego, a mí me estresa mucho eso, eh Pero vamos a ver Esperemos que no sea tan mierda como lo fue, ¿no? Misión especial 4 Con furia ¡Oh! Vean ese león O dragón Pero es femenino, ¿no? Es hembra, ¿no? Vean, tiene los ruleros ahí Muy marica, muy marica Yo diría... A comer carne asada con arroz, guacamole y frejol O sea, en peruano Carne... Carne... Parrillada con arroz y palta Arroz rojo, obviamente ¡Qué rico, güey, güey! Barry Smith ¡Muchas un Simpson! Fontanero 24 horas y maestro de Kung Fu Desatascamos tuberías y chakras desde 1987 ¿Por qué no? Muy bien Tiene que abrirse No me diga que toque enfrentarme a estos huevones, eh ¿Para qué servirá? Aprende Kung Fu Minero sirve de policía, ladrón Vamos a usar el K-Pack A ver si hay ladrillos acá Si hay ladrillos Ajá No No hay ladrillos acá Así que puedo avanzar tranquilamente No hay Voy a avanzar Hacen falta muchos ladrillos para la superconstrucción Lentamente Tranquilo No están superladrillos Pero no sé qué hay que hacer A ver, habrá que destruir Soy un minero feliz Oh, de verdad Sí, quisieron Tienes distintas cosas Pero Y quizá Otro trocito Diminuto A ver Esto es lo que estaba buscando A ver si encontramos una pista acá o algo Ok ¿Dónde dan los pies? Ok Acá hay algo Chucha Ya está casi acabada Esto me parece un consolador eso Aunque hay una pieza ahí Vamos a ver Dinamita Acá puedo hacer cosas también Hasta que me espera Corre Forrest Corre ¿Para qué tendrán percheros fuera? No tengo la mínima idea Mira, todo lo que me construido Mira, todo lo que me construyó construir el puente Yo no me sale con esta tontería No jodas pues ¿Qué le pasa? Está igual que Grand Theft Auto Está igualito, igualito así Estresante Es un juego para niños Supuestamente No, no es para niños Sino Es inofensivo Es inofensivo Pero igual No se quieran pasar Gente de Lego A ver Nada por aquí Nada por allá ¿Por qué no subes, hijo mío? ¡Ay! ¡Qué jugabilidad tan mierda! Diceramente A ver Despacio Sí Sí La técnica de la tortuga Es la más fácil de todas Lentamente ¿Va a dónde hay que ir? ¡Ay! ¡Me quema, Batman! ¡Uf! ¡Casi! Menos mal que he aguantado Encendida Hasta que he llegado aquí ¿Ah? Hay que poner ¡Hay que poner cuatro cohetes! ¡Eh! ¡Mierda de estupidez Que tengo que hacer! ¡Diez mil! ¿Ahora me dieron? ¡Oh, mira! Acá me dieron ladrillo ¡Esa será la escultura más bella del mundo! ¿Cuánto me falta? Ok Son cuarenta mil Así que... Espero que no me manden Tranquilo Ok, voy a estar tranquilo No me voy a enojar Pero que no se pasen ¿Cómo carajo me van a... Pedir tanto... Tanta presita, pues? Dime tú Amigo de Lego ¿Por qué piden tanta piecita? Despacio Y como ves Solamente voy a llegar a tener este... Treinta mil Lentamente Vamos a poner Y así es como uno se enoja en Lego ¿Qué pasó, huevón? Agarra esto Vamos Cuando salga de aquí Le voy a cantar las cuarenta Al fabricante de antorchas Es que duran diez segundos Me falta solamente buscar una Un super ladrillo O algo para el cohetón este Todo lo que tengo que hacer Lo que? Gracias Ok, acá tengo que poner Fuego Agárrate hijo Agárrate Estamos en el templo sagrado De los Chao Lin A ver, mi querido... Amigo amarillo Lentamente ¿Dónde estás? Muy bien Vamos a agarrar otro Tranquilo Acá Despacio Ok Estoy viendo... Ok Prepárate No diría que este es un reto Con el Gapad ¡Ahhh! ¡Qué huevada de reto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! Tengo el Gapad de cabeza ¡Pero mueve, bolita! ¡Ahhh! ¡No! ¡Casi lo hago Puta madre! A ver Hacé hacerlo otra vez Gapad, Gapad No me falles ¡No! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aca! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Uy! Tenemos un consolador Y lo hemos conseguido, gente Qué estupidez Ok, tengo todos Pero yo quiero más Así que ahora podré construir, ¿no? Seguro que vendrá El recopilado ladrillo para verla ¡Dragón! ¡No, no, 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 no! ¡Mi escultura no! Atiza, ¿y yo qué pensaba que Dambi tenía mal aliento? ¿No puedo destruir esto? No, no puedo destruir al dragón Eso es chévere que destruye al dragón, pero no se puede Y ya tenemos la llave Y ya podemos entrar al maldito templo Ahora sí, pues ¡Ah, su madre! Ninguno de estos tipos tiene cara de llamarse Barry ¿Habrá algún timbre para llamar a recepción? ¡Un gong! Anda, mucho mejor que un timbre A ver Bienvenido a aprende Kung Fu mientras duermes Relájate Libera tu mente Fin Demuéstralo Y fontanería Aguanta, ¿este es el barrio de Matrix? Como me parece ¡Eh, Matrix! Creo que primero deberías enfrentarte a algunos de mis alumnos Busca el potencial que hay oculto en tu interior Y vencerás a todos tus enemigos Aunque lanzarlos por los ángeles también ayuda Veamos qué puedes hacer, Chase Eso está mejor No está mal Ahora vamos a complicarlo un poco ¡Guau! Eres implacable Bueno, sabía lo que se exponía cuando entró en la escuela Has tenido suerte, Chase Pero ahora no te será tan fácil ¿Ahora qué cosa? Vacía tu mente Como lo harías con un radiador antes de cambiarlo Tus movimientos deben funcionar ¡Muy bien! Ahí está ¡Oh! Mañana no tendrá buena duda ¡Oh! ¡Vamos, hombre! ¡Oh! Espero que se te dé bien echar pulsos Recuerda Recuerda Un viaje de 10.000 kilómetros comienza con un simple... ¡Ah! Telefonazo a tu agencia de viajes Mañana va a ser muy gracioso verlo caminar ¡Lanza los unos contra otros! ¡Vaya! ¡Vamos, otro más! Agarrarlos y lanzarlos Falta uno Si un árbol cae en el bosque y se desploma sobre ti ¿Duele? Sí Mucho Duele muchísimo ¿De verdad? Los que van de marrón Tienen más miga Cuando luches Tu mente debe estar relajada Relajada ¿Dejaste el horno encendido? No pasa nada Es eléctrico Relaja No está mal No está mal Esta es la última ronda, Chase ¡Venga! ¡Uh! Eso ha tenido que doler Mira eso, soy un experto en base de marciales Voy a poner todos los hueones ¿Cuándo puedo ganar? Te estás pillando el truco Todo un maestro Acepta este cinturón como símbolo de tu destreza No puedo aceptarlo, Barry ¿Por qué? Oh, vaya ¡Ah, se lo ve la verguita! Pero malo, que me pidieron muchos ladrillos Bueno, hagamos la misión 4 especial Maestro de Karate Debería haber una tienda Donde yo pueda cambiar Las piecitas por ladrillos, ¿no? Hubiera sido lo ideal Continuamos con la historia Bueno, ya sé Karate Ya sé Kung Fu Así que ya puedo enfrentarme a Rex Fury Cuando quieran Pero no me pongan misión de ladrillos O sea Es una rebrenda cagada Eso de que construye Para nada No, 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 no ¿Ves? Espero que no sea así más adelante Porque la verdad Es súper estresante Buscar ladrillitos No, 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 no No, la verdad, en serio No, es súper Puff Que no tienen idea No tienen idea Esto es súper Ah, frustrante Porque estás avanzando bien chévere Y le sale mensaje Bueno, necesitas como Un millón de ladrillos Y tiene más que cien mil No, pues No, no Espero que el juego No se basen solamente En ladrillos No, que Está bien, ¿no? Está bien ponerse el reto Pero no todos ¿Y ahora? ¿Estás ocupado? ¿Tiene algo que ver Con el favor que te pidió Eli? Sí Verás que risa Me ofrecí voluntario Para llevar a la comisaría El flamante camión policial Último modelo Que van a presentar a mediodía Y te han secuestrado Unos terroristas, ¿verdad? ¡Guau! ¡Cómo lo sabes! Oye, adivina En qué número estoy pensando Una pista Es el seis El camión Frank Ah, sí Bueno, hemos recorrido Un buen trecho Pero ahora estamos parados ¿Sabes dónde estás? Ah, cuando estábamos en marcha Oí la sirena de un barco Creo que pasamos por el puerto El puerto, ¿eh? Luego, creo que pasamos Por unas vías de tren Vías de tren Vale Luego paramos Me asomé Y vi Krabby Cove ¿Serás? Iré enseguida ¿A dónde? Dirígete A Krabby Cove Ok, necesito un vehículo Y bien aquí aparece acá Vehículo Así que vamos a ver Cómo nos va Tenemos que rescatar a este huevón Que fue secuestrado Es como... Es grande falta, vean Es grande falta Es grande falta Yo soy este... Leu... 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 Médico ¿Qué es Médico? Médico Leu... 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 Médico Sí, algo así Vamos a ver Hay que seguir avanzando Todo el puto camino Póngale Vamos Ah, su mano ¿No era para cortar camino por acá? Uy, también los carros pueden explotar, eh Yo vi que corté camino bien chévere ¿Viste, no? Ajá ¿Vieron la cortada de camino últimamente? Ok La misión está cerca Aquí está ¿No vieron? A ver Oye ¿Estás ahí, Frank? Sí ¿Eres tú, Chase? ¿Vienes a rescatarme? Shh Qué puto Johnny Trae al resto de la banda Dile a Don Chan Que tenemos visita Creo que los ladrones Siguen por aquí No hagas ruido A ver A ver Venga por mí, putos Abajo Chase ¿Te estás peleando con alguien? Oye Como veis Como ven, soy un experto karateka Debería poder cambiar. Creo que sus refuerzos están de camino. Es lo que yo haría en su lugar. Cuidate. Vamos a respetar este gol. Ah, le viene mal todavía. Son varios leguitos. Estoy acá arrestando a todo el mundo. Arrestado. Arrestado. Ahora se me va acá. Arrestado. Ahora va por el último. Le gané a todos. Vamos. Si vamos rápido, llegaremos a tiempo para la presentación. Con que salgamos de aquí, vivos. Pero qué optimistas estamos. Espero que lleguemos a tiempo. No quiero decepcionar a él. Uno de los miembros de la banda dijo algo de un tal Chan. ¿Sabes quién es, Frank? Ah, creo que es Chan Chuang. Hace poco llegó a Lego City y ya es el rey de los coches robados. Nos hace picadillo. Mmm, qué rico. Lo de picadillo no será porque tiene un desguace, Frank. Ya. Es que a veces pienso con el estómago. Creo que Chan y Rex Yu están relacionados. Bueno, vamos a dejar eso hasta acá. Me despido, Fidux. Y nos vemos en la próxima puta. Manejar este vehículo está bien raro. Un abrazo, gente. Y nos vemos. Chau.